Ya está aquí la nueva temporada otoño-invierno en Galerías Guisán. Las últimas tendencias, los colores de moda, accesorios y todo lo que necesitas para estar a la última. Galerías Guisán, como siempre, marcando tendencia. En Hipermercado Leclerc Soria nuestros juguetes tienen magia. Ven a disfrutarla este domingo 10 de diciembre. Te damos un 20% de descuento en juguetes en tu tarjeta Leclerc. Hipermercado Leclerc Soria, donde todo lo que necesitas para la magia de la Navidad te cuesta mucho menos. Talleres Teaser, nos encargamos de la total reparación de tu automóvil, un servicio integral multimarca. Contamos con la garantía de ser un taller Boscar Service para darte un servicio profesional, de calidad y a un precio totalmente razonable. Todo tipo de arreglos en chape y pintura. Mimamos hasta el último detalle de la pintura de tu coche para entregártelo con una calidad impecable. Desde el mantenimiento más sencillo hasta la reparación más compleja. Talleres Teaser, Polígono Industrial Las Casas Parcela J1. Garantía asegurada. Sonia Martín de Pablo ha sido la ganadora del sorteo del supersocio de la Caja Rural de Soria. Sonia se lleva a casa el nuevo Forca Plus del concesionario Foruntoria que ha entregado a la ganadora el director general de la entidad financiera Domingo Barca. Esta vecina de Bayubas de Abajo, que trabaja en Agreda, ha reconocido sentirse muy emocionada. Mucha alegría porque recibir algo que no esperaba, la verdad, pues muy bien. Siempre se mantiene la ilusión pero no sabe realmente qué te va a tocar. Entonces, pues bueno, de no tener a que te toque un coche, además que es muy bonito, está muy bien, pues fenomenal. Tengo uno familiar, entonces pues bueno, nos va a venir muy bien. Bueno, soy de Bayubas de Abajo. Vivo en Agreda, me considero también agredeña, pero yo soy de Bayubas de Abajo. Hoy nos vamos con el coche, sí, a Bayubas a que lo vean allí y el lunes ya iremos a Agreda. Por su parte, Domingo Barca explicaba que ya han alcanzado los 35.000 socios, con el reto de llegar en dos años a la cifra de 50.000. El premio es un reconocimiento a la constancia de personas como Sonia, que confían en Caja Rural cada día. Pusimos en marcha el Club del Socio y una serie de iniciativas que lo que queríamos es distinguir al socio del cliente normal. Esas iniciativas fueron crear una página web donde te puedes acceder y comprar todo tipo de bienes, vacaciones, restauraciones, etc., con unos descuentos importantes y unas bonificaciones. Luego hicimos un sorteo de 180 regalos para abonar en la tarjeta del socio de 125 euros. Hemos hecho promociones del mes del socio y el colofón ha sido la entrega del coche al socio, que en este caso ha sido Sonia, y nos alegramos mucho por ella y por su familia, y que lo disfruten durante mucho tiempo. El Club del Socio sigue vivo, seguiremos haciendo acciones durante este año, incluso también algunas propondemos a final de año y en el año 18, con el sano objetivo de conseguir los 50.000 socios que nos hemos propuesto para finales del 2019. El responsable de Foruntoria, Luis Caubet, ha explicado las características del vehículo que disfrutará Sonia. Tan grande como un Ford Fiesta, cinco puertas, cinco plazas, dos motorizaciones en gasolina, 70-85 caballos, y este tenemos aquí, es el acabado, el black and white, que le da ese toque de contraste en blanco y negro que queda precioso. Nada más darle las felicitaciones a la Fortunada y las gracias a la Caja Rural por hacer este tipo de iniciativas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!